Un segundo mínimo o segunda exigencia para la idea de legislar esta reforma tributaria es que abordemos el tema del transporte para nuestros adultos mayores. No es posible que solo en la capital, solo en Santiago, nuestros adultos mayores tengan rebaja de pasaje. ¿Qué pasa con el resto del país? La inequidad territorial es algo que nos agobia y por lo tanto es fundamental que nos abramos a esa idea y que la legislemos. Los recursos del Transantiago, los recursos espejos de regiones no están llegando donde deben llegar. Por lo tanto es una exigencia que nuestros adultos mayores no paguen el transporte público en el país.